¡Aquí están los cachorros! ¡Aquí están los cachorros! Pues vive en mi corazón Mi vida es tan solo eso Rumba buena y guaguancoea ¡Eh mamá, eh mamá! ¡Azúcar! ¡Aquí están los cachorros! ¡Aquí están. ¡Aquí están los cachorros! ¡Aquí están los cachorros! ¡Aquí están los cachorros! que estoy aquí teniendo la memoria conveniente como quizás algunos otros han tenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!